Música Adrián, estamos en los comienzos de octubre y está bueno, sabemos que en pocos días vamos a estar en elecciones y bueno, se ha propuesto continuar al frente para finalizar muchas de las gestiones y de las obras que en su momento se ha comprometido con la comunidad. Sí, y a su vez nosotros el 8 de noviembre vamos a estar cumpliendo 125 años y el 12 lo vamos a estar festejando. Bueno, ya estamos realizando como algo emblemático un parque que se va a llamar Parque de los 125 años que está a la vera de la plaza pública en el sector noroeste, donde bueno, ahí se está utilizando un terreno un terreno que comprende de lo que es la plaza pública y lo que son las colectoras se están instalando un gimnasio cielo abierto, esta clase de maquinaria la hemos adquirido nosotros hace 8 meses pero bueno, no las queríamos poner antes porque bueno, le queremos dar en estos 125 años el marco que corresponde. También tenemos pedido pavimento, tenemos pedido cordón cuneta, como decíamos, vivienda, todo. Sin lugar a dudas que tengo una comisión comunal, un grupo de trabajo muy responsable la verdad que se trabaja todo en conjunto, soy el presidente comunal pero yo siempre convoco a todos hasta los mismos empleados administrativos que me ven todos los días, les pregunto qué les parece esto esto se está trabajando muy solidario. La idea es continuar, yo creo que la gente lo está viendo, todo el esfuerzo que uno hizo esto no quiero ser reiterativo, pero nosotros en el tema de la inundación nos pegó y fuerte porque muchos recursos se nos fueron en eso y sin lugar a dudas que hoy podríamos tener mucho más obra para inaugurar. Hemos inaugurado el año pasado una pileta donde vos tuviste presente Miguel bueno, muchas cosas que no se tenían pensado. Bueno, si a la gente así le parece que nosotros continuemos con dos años más para poder terminar estos proyectos de pavimento, de vivienda, de salud siempre al lado de las instituciones, con toda la escuela, seguramente nos va a dar un voto de confianza y bueno, tendremos para dos años más y bueno, Itacurál seguramente va a seguir creciendo.